Vamos a notar que siempre se va el tío borracho que dice, eh, la puta hay que matarlos y todo eso, te va a tirar una onda de, eh, porque retienen en el campo y no sé qué, como si hablara como que las retenciones son gastos. Y no de naturaleza, una retención es un impuesto, es de naturaleza patrimonial, como vimos recién, la naturaleza patrimonial todo el tiempo se va fluctuando en otra cosa. Vamos a empezar con algo más sencillo que es con el tema del IVA y después vamos a retenciones y percepciones. Vamos a ver qué pasa con el tema del IVA. Entonces, ¿y por qué se llama IVA, crédito, débito y toda la plata? Vamos a hacerlo con dos facturas, lisa y llanamente. Yo hago una factura, siempre se vende más de lo que se compra, ¿no? O sea, supónganse, nosotros somos consumidores finales, vamos a bloquear y en realidad somos los que más pagamos IVA, ¿está bien? O sea, nosotros nos deducen el IVA más caro, ¿por qué? Por ejemplo, yo le compro a un proveedor, vamos a decir, vamos a tener ventas y compras, ¿no? O sea, me debe y me da. ¿Qué sucede con el tema de las ventas y las compras? Siempre yo en el medio, o sea, yo empresa en el medio, ¿no? No nos olvidemos de esto. Entonces, yo por ejemplo, le compré a un proveedor mercadería por mil pesos. Vamos a hacerlo bien redondito, bien sencillo. Y esto tenía un IVA, ¿está bien? Tenía un IVA de, vamos a hacer mil pesos, vamos a hacer la cuenta con la calculadora mil pesos, por 21, el IVA del 21, existe el IVA del 10,5, existe el IVA del 27%, etc. 210 pesos, ¿está bien? ¿Por qué nosotros nos vamos a centrar en el tema del IVA? ¿Y por qué las empresas dibujan tanto con el tema del IVA? Entonces tenemos lo que es mercaderías y lo que tenemos de IVA, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Y después por el otro lado vamos a vender. La idea es que yo venda más de lo que compro. O sea, esta mercadería yo la compré a mil pesos, pero la voy a vender a, vamos a hacerle un 45%, como hacen los kioscos. Yo trabajé en kioscos y decía, nada, voy a poner el 45%. Entonces mil por 45 dividido 100. Yo este producto lo compré a mil pesos, lo voy a vender a mil 450. Y a esto le vamos a agregar el IVA, ¿está bien? Porque una cosa es lo que yo tenga del valor del producto, del margen, y otra cosa es el impuesto porque el impuesto se liquida. O sea, ¿está bien? No es un gasto o no es una ganancia ni es una pérdida, es patrimonial. Los impuestos son patrimoniales, se liquidan entre sí. Es lo que yo le tengo que pagar al Estado. Entonces de los mil 450, vamos a ponerlo en el cuadro, por 21 dividido 100. Son 304,5 de IVA, ¿está bien? 304,50. Vamos a anotarlo acá. Esto también, vamos a poner que es la mercadería que vendo. Imagínense, yo soy el comercio, esto se lo vendo a él. Y si este comercio también le vende a un consumidor final, va a ser más caro el producto y ponente más caro el IVA. ¿Está bien? Pero la relación siempre va a ser así. Ventas y el IVA, perdón, le voy a poner IVA débito, crédito fiscal y el IVA crédito fiscal. Vamos a poner acá crédito fiscal. Cuando llega a fin de mes, acá empiezan los dibujos. O sea, acá yo agarro el pincelito este como contadora y empiezo a dibujar. ¿Está bien? A hacer magia cuando llega a fin de mes, porque si no, a fin me hace chachas en la colita. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que hace, lo que tengo que hacer es, digo, bueno, tengo tanto de débito y tanto de crédito. La idea es que tenga más de débito que de crédito, porque si no, digo, estoy comprando más mercadería de la que vendo. Es algo que sean los primeros meses del local, estoy comprando más de lo que vendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Se hace una liquidación, se hace un cierre de IVA. Entonces te dice, bueno, ok, son los 304,50 que vendiste, vamos a hacer de cuenta que esta es la operación de todo un mes, esperemos que no, menos los 210, ¿está bien? ¿Esto qué significa? Vamos a hacer la cuentita, 304 menos 210. Que yo tengo más de IVA de lo que vendí que de lo que compré, que es lo que debería suceder. Entonces, ¿qué sucede? Yo le tengo que pagar a FIB, 94,50. Yo le tengo que pagar a FIB, esos 94,50 es un IVA a pagar. Un pasivo, ¿está bien? La idea es que esto no sea creciente. Entonces, por eso, muchas veces, si tenemos mucho IVA y ahí es donde empieza, ¿por qué empiezan las facturas no oficiales? Porque si yo facturo todo lo que vendo, este montito que tengo acá de IVA, porque como yo siempre voy a vender con más plata de lo que salió de la mercadería, de lo que compré, si yo vendo mucho, va a ser mucho de IVA, por ende, es decir, para no factures más, a lo sumo factura, pero, del otro lado, o facturá, no sé, no emita factura, como sucede, no sé, en algunos supermercados, etcétera. ¿Está bien? Ahí es donde empieza el gollete del asunto. Y otra cosa que puede llegar a suceder, por ejemplo, si la empresa es una empresa de servicios, ¿qué va a pasar? La empresa que ofrece servicios no es que yo, por ejemplo, yo tengo un bazar, entonces yo compro esto y después lo vendo, entonces va esto como que tiene más bollete. Pero, ¿qué pasa? Si yo soy una empresa de servicios, yo no compro esto, yo ofrezco servicios, qué sé yo, mantenimiento, coach, o algo por el estilo, entonces yo no compro nada. Entonces voy a tener un montón de IVA para pagar, porque no tengo casi nada de IVA de compras. Entonces, por eso, ahí es donde empiezan a surgir las compras de facturas de compras. Y esto se traduce también en asientos y por eso estas cuentas son patrimoniales, las del IVA, las de IVA compras, las de IVA ventas, porque después hay un asiento justamente de liquidación de IVA, si es IVA a favor o IVA a pagar. Si es IVA a favor, genial, porque si esto supongamos que yo tengo más de IVA compras que de IVA ventas, tengo a favor, yo no le tengo que pagar a fin. Pero es raro que yo compre más de lo que vendo, salvo los primeros meses, ¿está bien? Igual pasa de todo y más en este país, estamos en la Argentina y digo estamos en Argentina porque hay gente de Chile y México que mira esto. ¿Qué sucede? ¿Cómo son los asientos? Por ejemplo, en la venta, vamos a poner esto así, esto así, y lo vamos a poner acá. Entonces yo tengo el asiento y la factura de ventas es el debe, el haber, y después en la parte de compras también tengo el debe y el haber, ¿no? Entonces yo tenía la factura de ventas que era deudores por ventas, vamos a ponerlo así, la mercadería que vendo y el IVA debito fiscal. Con estos montos tenía 1450, acá 304,50 y acá sería, agarro mi super calculadora y digo, bueno, deudores por ventas eran 1450 más 304,50, 1754,50, ¿está bien? Este es un asiento de ventas. Yo tengo proveedores, el haber, los productos que compro, mercaderías y el IVA crédito fiscal. Estoy haciendo un pastiche acá. Genial. Vamos a tener de mercaderías en el debe por mil pesos, el IVA crédito por 210 y el proveedor va a estar a 1.210. Y vamos a tener un asiento con respecto a la liquidación del IVA que lo vamos a hacer acá arriba. El asiento va a ser de la siguiente manera y recuerden lo que pasaba con las cuentas patrimoniales. Yo la tenía en el debe y después pasaba al haber. Yo la tenía en el haber y pasaba al debe. ¿Está bien? Entonces, teníamos IVA débito fiscal que eran 304,50 en el haber, por ende pasa porque estoy haciendo la liquidación de IVA, 304,50 en el debe. Vamos a poner acá arriba que es el debe y después vamos a tener el IVA crédito fiscal. Crédito fiscal también compensando como estaba en el debe va a pasar al haber. en el haber. Bueno, y acá se me limpió mágicamente la pantalla, me quedó más clarito todo y acá ¿qué sucede? Bueno, va a pasar algo en donde justamente para compensar todo este asiento para que me dé el debe que no se va a haber igual a cero, va a suceder que como yo tengo y va a pagar todo lo que es apagar es pasivo. O sea, yo le tengo debo plata al proveedor es pasivo, yo tengo obligaciones a pagar un cheque que se va a debitar es justamente un pasivo y todo lo que sea apagar es un pasivo. Entonces vamos a tener acá el IVA a pagar justamente porque me dio más de ventas que de compras la diferencia es decir por los 94,50 ¿está bien? Entonces de esa manera es en el haber 94,50 queda compensado este es un asiento de liquidación de IVA y yo después cuando le pague a AFIP esto va a pasar al debe porque es una cuenta patrimonial o sea, todo el tiempo está fluctuando va a ir al debe los 94,50 y va a ir al haber el proveedor AFIP si funciona como un proveedor que yo le estoy pagando son 94,50 ¿está bien? Entonces de esa manera en realidad la liquidación frente a AFIP es que AFIP te dé vos 3,94,50 por eso el tío borracho que piensa que la retención es un gasto no es así la retención al campo por ejemplo son retenciones las retenciones son impuestos que se deducen acorde a el nivel de ganancia el nivel de lo que vos estás trabajando lo que estás generando ¿está bien? por eso también está el impuesto a las ganancias en la parte de sueldos o sea si estás ganando tanto de sueldo por eso para la presentación para que por ahí te retengan menos impuesto a las ganancias también te dicen una declaración de bienes pará pero si vos cobras esto y tenés un auto una casa entonces bueno presentá todo lo que tengas a tu nombre por eso hay gente que por eso Susana Jiménez escondió el auto en un pajar para no declarar ese auto para pagar menos justamente o algo que hacen los ricachones los garcas es poner todos los bienes a nombre del hijo que tiene 10 años como mi ex como para decir yo no tengo nada en mi nombre ¿está bien? porque si no tengo que liquidar impuestos entonces los impuestos siempre son patrimoniales no me voy a pasar con retenciones y percepciones las retenciones y percepciones son lo mismo las retenciones son las que yo genero en un pago a un proveedor que me generan a mí en un recibo un cliente que después se liquidan también entonces tenemos retención a favor o a pagar es lo mismo todo esto es impuesto también que muchas veces tenemos hay que dibujar este tipo de cosas porque nos liquidan nos liquidan como liquidar impuestos y liquidar pues nos parten con los impuestos o sea tenés una empresa tenés una pime tenés tantos impuestos que decís che esto es mucho a pagar entonces por eso se empiezan a dibujar cosas o nos emiten facturas y todo eso como para hacerlo todo más suavecito pero esto es lo que sucede a nivel impositivo y por eso son cuentas patrimoniales y no son de resultado espero que lo hayan comprendido que tengan un muy buen fin de semana y no son de nada pero esto es lo que sucede y no son de nada